Sí, gracias a Dios, ganamos hoy día, estábamos incompletos en el primer tiempo, pero llegaron los compañeros para completar y se pudo dar la victoria en el arranque del torneo. Ustedes inicialmente perdían, luego lo igualaron y lo remontaron. Claro, como te digo, estábamos incompletos, ya llegaron los compañeros para estar parejos en el juego. ¿De qué sector somos? ¿Son un grupo de amigos que se juntan? Somos grupos dispersos. ¿A qué apuntan en este campeonato de Copa Randi? A llegar lejos, a llegar lejos. No podemos decir, vamos a ser campeones, pero a lucharla para conseguir. ¿Para ser para el siguiente rival? Claro. Mándale saludos para la gente de Gualas y por supuesto para Copa Randi. Un saludo para la gente de Gualas y para la Copa Randi.